Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lady Elia y por fin estamos con Corazón de Melón en la Universidad. Sabéis, si me seguís en el canal y no simplemente buscáis mis vídeos, que en la pestaña de Comunidad puse un aviso de que como estaba a full con entregas del trabajo de fin de grado, más o menos lo que está haciendo su crete la tesina, tenía que entregar ese trabajo final para mi universidad, por lo que estaba a tope centrada y no me dio tiempo a grabar vídeos. Por fin lo he entregado, he sacado muy buena nota y ya me lo he quitado de encima, así que vuelven los vídeos de Corazón de Melón. Siento muchísimo la espera y agradezco un montón la paciencia. Así que sin más preámbulos, vamos a darle. ¡Ojo! Me he encontrado a Alex, pero a él no lo habrá invitado porque estaban peleados. Hola. Estaba tan inmersa en mis pensamientos, mirando el suelo al caminar, que casi me chocó con él cuando entraba. ¡Oh! ¡Alexi! Hola. ¿Qué tal todo? Bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Y esto que vas a...? No, no le voy a decir lo del grupo. Siento mucho lo que pasó ayer. Yo también lo siento. ¿Quieres que hablemos de lo que ha pasado? Aprecio que me lo preguntes, pero no. No tengo nada que decir. Os falta un poquito de tiempo a ambos. Eso es todo. Tú... No ha sido un buen momento para hablar de la adopción. Ella estaba... Tienen... Necesitan tiempo. Los dos han dicho cosas muy feas. Por favor, te he dicho que no quiero hablar. Oh... Ok. Bueno, tengo que irme. Solo podemos ir juntos. Yo también voy al campus. Ah, bueno. Lo siento, Alex. Yo voy a casa de Rosalía. Oh. Ya veo. No, Alex. No es lo que tú crees. Me lo ha pedido Leite. No creo nada en absoluto. He visto que ha eliminado todas sus cuentas en las redes sociales. Hostia, qué duro. ¿Sabes al menos si... Está bien? Parece realmente inquieto. No lo sé. Voy a verla ahora. Ok. Buenas noches. Ay, se le ve preocupado. Sí, hasta pronto. Alexi se ha alejado. Unos minutos más tarde, he tocado el interfono del apartamento de Leite, que me ha respondido inmediatamente. Hola, gracias por haber venido. No hay de qué. ¿Dónde está Rosa? Está duchándose. No va a tardar en venir. Voy a servirte un té si quieres mientras esperas. Sí, por favor, gracias. Ambos nos hemos dirigido a la cocina. Oigo el agua de la ducha caer. El ruido resuena en el pasillo. En el pasillo, perdón. Leite, ¿cómo estás? Está bien. Ambos sabíamos que había grandes posi... No. Ambos sabíamos que había posibilidades. Es un gran palo para mí, pero... No puedo. Tengo que estar bien por ella. He agarrado la taza que me tendía y me he aferrado a ella como una boya. Tengo un nudo en la garganta. Lo siento muchísimo. Me enriquece enormemente. Parecíais tan felices. En cualquier caso, estoy aquí para lo que necesitéis. Gracias, Elia. Sabes reconfortarnos con tus palabras. Ya sabes, he echado mano de ti rápidamente porque no quiero que se encierre en sí misma. Sé que va a pasar por todas las etapas del duelo, pero también quiero que se dé cuenta de que no está sola. Entiendo. Pero tal vez hubiera preferido estar sola contigo. Ayer por la noche no durmió nada. Hoy ha estado todo el día durmiendo. No ha comido nada. Me alegro de que estés aquí. A pesar de que solo intercambies unas cuantas palabras, es importante que recuerde que estás aquí por ella. Te entiendo. Gracias, Leite, por confiar en mí. Gracias a ti. Hemos bebido a sorbos nuestro hotel en silencio mientras intentábamos hablar de banalidades. La ducha ha parado de caer al cabo de un momento. El sol está a punto de ponerse fuera. Sin embargo, Rosalía aún no se ha reunido con nosotros. Es que le tiene que costar horrores. Ey. Hola. Hola, Rosa. Nos hemos mirado durante un momento sin movernos de nuestro sitio. Finalmente me he levantado y atravesado el salón para cercearla entre mis brazos. Solo ha durado unos segundos, pero nos hemos abrazado con fuerza. Gracias por haber venido. Eres muy amable. Nos hemos sentado en el sofá y Leite nos ha traído enseguida té caliente y unas galletitas de canela. Me he cruzado con Alexi. No, eso no se lo voy a decir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, Leite, por el té. Leite me ha sonreído algo incómodo. Han transcurrido dos minutos sin que nadie dijera nada. Rosalía no ha probado el dulce. Se limitaba a sorber su té mientras miraba sus manos. He echado un vistazo a mi bolso que estaba tirado por el sillón, al lado de nosotros. He visto el paquete de mi madre, que sobresalía de él. A lo mejor le anima a ver fotos nuestras. No sé si es una buena idea. Bueno, voy a hacerlo. Mira, mi madre me ha enviado un paquete esta mañana. No he tenido tiempo de mirarlo, pero creo que te va a gustar. Me he levantado para coger mi bolso y he puesto el paquete sobre el sofá, entre las otras. He empezado a sacar fotos y las he puesto sin ton ni son a nuestro alrededor. Mira, Rosa, tenías el pelo extremadamente largo. No me había dado cuenta de que habíamos cambiado tanto. Rosa apenas ha mirado lo que le enseñaba. He continuado mirando algunas fotos, pero nada ayudaba. He lanzado una mirada de angustia, Leite. Se ha inclinado hacia mí y he cogido una foto del montón. Madreta sea, ¿soy yo? Era todo un chiquillo. Estás exagerando, no has cambiado tanto, Leite. Rosalía parece intrigada por la foto que Leite tiene en sus manos. La ha puesto delante de ella, quien ha esbozado una sonrisita forzada. Siempre parecerás un chiquillo para mí. He seguido sacando las fotos y las notitas y tonterías, poniéndolas sobre la mesa baja. Rosalía ha empezado a observar algunas timidamente. Ay, menos mal, poquito a poco. Pero ella era tan guapa y carismática. Sí. ¿He aparecido en una foto con Naz? Le he enseñado una foto de Leite y de ella. A lo mejor verlos juntos hace que se acuerde del bebé, así que le voy a enseñar una foto mía con Naz, aunque no le caiga bien. Ha cambiado mucho. Sí, bueno. ¿No has vuelto a tener noticias de él? No. Bueno, no. ¿Qué quieres decir con eso? Nos hemos besado. Nos hemos vuelto a cruzar. Nos hemos besado. ¿En serio? Sí, fue el sábado. Yo, no sé, pasó tan rápido. Pareces feliz. Podría decirse más bien que estoy algo inquieta. Me alegro por ti. Gracias, Rosa. Estoy llegando casi al fondo de la caja. La última foto es de Alexi, Rosa y yo. Estamos cogidos por los hombros y reímos. Es en el parque. Me acuerdo de ese momento. Fue Iris quien hizo la foto aquel día. La he puesto descuidadamente sobre el montón de fotos de la mesa. Rosalía se ha quedado helada. Ha dejado la taza de té y ha cogido la foto entre sus dedos. La ha mirado silenciosamente durante un rato. Hemos terminado por intercambiar una mirada. Sus ojos están llenos de lágrimas. Es que he echado de menos a Alexi. Tienen que arreglar las cosas. Rosa. Ha explotado sollozando entre mis brazos. Ha gimoteado durante un rato sin moverse. Finalmente, con la cabeza apoyada sobre mi hombro, se ha calmado. Leite se había sentado a nuestro lado y pasaba su mano por la espalda de Rosa. Al cabo de un largo momento, me he dado cuenta de que sus ojos estaban totalmente cerrados. Creo que se ha quedado dormida. Leite me ha ayudado a tumbarla sobre el sofá. He recogido silenciosamente mis cosas, pero he dejado algunas fotos sobre la mesa, en las que salíamos Alexi, ella y yo. Leite me ha acompañado a la puerta, yendo de puntillas y susurrando. Gracias. No, gracias a ti, de verdad. Tenme al corriente. Puedo volver a pasarme para veros. También puede estar bien intentar vernos fuera de aquí, a la luz del día, cuando esté preparada. Sí, por supuesto. He abrazado a Leite, que ha dado unos golpecitos sobre mi hombro, y me ha sonreído antes de que franqueara la puerta. Ay, pobrecita. Joder, es que lo está pasando horrible. ¿Tiene que ser una sensación? No me lo puedo ni imaginar. Ya echaba de menos las eternas pantallas de carga cuando no va. Ay, ¿por qué va tan mal el juego? Literalmente, yo esperando a que cargue el juego. Hola. 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 Es más tarde de lo que pensaba. Trabajaré mañana. ¿Qué más da? Necesito dormir. Me encanta cómo no van los fondos. En serio, no sé qué coño le pasa a la página de Corazón de Melón. Digo yo que con la de dinero que tienen, podrían cargarse las imágenes. Pero bueno. Buenas noches. Oh, Naz. Buenas noches. ¿Qué haces aquí? He venido a contestarte a tu SMS directamente. Parece que estemos en un agujero negro. No, ¿por qué no se cargan los putos fondos? Estaba empezando a preocuparme. Uf. Ya veo. Lo aprecio. Gracias. ¿Qué tal todo? Necesito hablar contigo y no me parecía la mejor forma por SMS. Ok. Va todo bien. Nos hemos sentado en el banco de la parada del autobús. Yo... No hay ninguna manera agradable de decir esto. Lo del sábado por la noche no fue una buena idea. Se va a comer el bus. Se va a comer el bus. El asiento de la parada se lo va a comer. ¿Cómo? No es cierto. No es cierto. Lo sospechaba. Lo sabía. Te lo he dicho. No tendría que haberlo hecho. Eso le he pasado los límites. Y no tendría que haberlo hecho. No puedo. Sé lo que me vas a decir. Ya he oído bastante. Tengo la garganta seca. Me he levantado en dirección al campus. ¿Me estás queriendo decir que lo dejamos aquí? ¿Qué quiere decir no puedo? No, pero es una broma. ¿Te estás riendo de mí? ¿Me has tomado por una de esas chicas que pasa por tu cama? No es por eso. Es porque se ha rayado. No sé si la primera o segunda. No sé. ¿Qué quiere decir que no puedo? No puedo imponerte eso. Es dejando lo que estábamos intentando empezar como me impones eso. No estás haciendo lo correcto, Nad. Vas a terminar por perderme para siempre. Si te pierdo y sigues con vida, es lo que más me importa. ¿En serio? ¿Has sacado la carta del peligro de muerte? Sí, de verdad. ¿Sabes cuál es tu problema, Nad? Tienes tanto miedo a engancharte. Tienes tanto miedo a comprometerte que prefieres destruir cualquier cosa antes de que haya empezado. Tienes razón. No ha empezado. Por eso es mejor que lo dejemos ahora. Dime que ese beso no ha significado nada para ti. Dime que no has sentido nada. Hasta la moto está enfadada. No puedo decir eso. ¿Por qué? Lo siento. Solo nos cruzamos demasiado pronto. Eres sin duda lo mejor que podría haberme pasado este año. Me has hecho abrir los ojos. No. Mi corazón late a toda velocidad. Pero me niego a ponerte en peligro. Nad, no hagas eso. Evidentemente no te apetece. Así que no hagas eso. A fuerza de hacer eso, vas a terminar por perderme para siempre. Sigo en dirección a la ciudad dejándome sola delante de la facultad. Y ni a Dios... Le voy a pegar una hostia. Mucho drama, ¿eh? Me está poniendo tensa. Es que habla de peligro de muerte. Es que aquí hay unos sicarios o cosas. Es que los tíos esos chungos... Yo no me fío. Yo no me fío. Me he quedado durante un momento de pie sola delante del portal sin saber qué hacer. Me da igual. Voy a intentar alcanzarlo. He entrado al campus. Le mando un mensaje diciendo... Me cago en tu vida. Vienes aquí ya, niño. Te parto las piernas. Nada. Cuando estés preparado... Es lo mismo que yo he dicho. Cuando estés preparado para hablar estaré aquí. Pero no te esperaré eternamente. Sin respuesta. Me lo esperaba. He atravesado... Yo creo que el mensaje de venir aquí ya o te parto las piernas será mejor. Pero bueno. He atravesado el patio toda carrera. Yo que sé. Cositas. Ahora parece que mal lo he decorado. Menos mal. Buenas noches. Hola. Hubiera preferido estar sola. Tengo unas ganas locas de revolear el bolso en meditación. He mirado el teléfono con pocas esperanzas. ¿Qué? No. Es el de Jelene. ¿Otra vez? Jelene ha salido al pasillo cerrando la puerta algo seca. Uf, su madre. Oigo fragmentos de la conversación telefónica a través de la puerta. Debe ser su madre. Parece que hay tensión. Me he cambiado de ropa y me he tirado sobre la cama. He cogido el horario que me había dado Melody para ver qué tenía que hacer mañana. Solo clases en las que ya me he adelantado a lo que hay que hacer. Al menos no tengo que preocuparme por eso. Me da igual si te gusta o no. Parece que hay Jelene es de armas tomar en estos momentos. Así me gusta, reina. En plan... Dile las cosas claras de tu madre. El resto de estudiantes debe estar disfrutando también de su conversación dado los salaritos que está dando. Que se jodan. He apagado la luz. Qué bonito, ¿eh? Es que la habitación es muy chula. He apagado la luz y he puesto el teléfono contra mi cara para ver lo que había en redes sociales. Nada de Nath. Imposible saber lo que le ocurre. Y del perfil de Amber. Nunca se sabe. Está repleto de fotos de sus últimas sesiones. Nada sobre Nath. No me lo puedo creer. ¿Por qué he sido tan tonta? ¿Cómo he podido creer, aunque fuera por un segundo, que lo que pasó el sábado por la noche quería decir algo? Claro que quiere decir algo. Evidentemente le gustamos. Pero está cagado porque se ve que ha hecho tratos o conoce a gente chunga. Tengo el corazón en un puño y siento náuseas. ¿Escribo o paso? He encendido el teléfono. No hay más que pensar. Ve a escribirle. No. Estoy segura de que no es lo que quiere realmente. Toma esta decisión con la intención de protegerme. No sé realmente por qué, pero voy a escribirle. Nunca se sabe. Ay, pues esta yo creo que es más chill. Le he enviado un mensaje sencillo. Una vez más sales huyendo. Es la última oportunidad. Piensa en el sábado. He estado dando vueltas en la cama durante una hora mientras aún oía la voz de Yelin en el pasillo. Me he quedado dormida antes de que volviera. Joder, menuna conversación tiene con la madre. He apagado el despertador, que hace pipipipipipipipipipipipipipipipi. Me he dado una ducha y me he vestido. ¿Sabes que no hemos intercambiado ni cinco palabras desde que empezó el día? Me preocupas. Ah, lo siento, estaba inmersa en mis pensamientos. Sí, me había dado cuenta. No sé qué hacer para levantarte el ánimo, pero me di cuenta de que no estás bien. Eres un amor, pero solo creo que me hace falta tiempo Podría haberte dado una clase de herbología Pero no estoy segura de que te interese ¿Hay alguna planta que permita acelerar el tiempo? Me harían falta muchas plantas y un título en física cuántica Pero yo parto siempre del principio de que todo es posible Bueno, voy a repasar Podríamos preguntarle a Morgan o Prilla si están disponibles para repasar con nosotras Así veremos a la gente Preguntarle a Morgan significaría ver a Lexi ¿Por qué no? Pero creo que necesita tiempo Todos necesitamos tiempo para dirigir No, para digerir lo que ha pasado A decir verdad es muy buena idea Eres muy amable, gracias Pero no Necesito repasar sola esta noche Ok, de acuerdo, no insisto más Entonces me voy a la ciudad Hasta luego Hasta luego Ay, qué lástima, me voy a echar la siesta Ey, qué tal Oh, hola Kim Bien, ¿y tú? Bien ¿Qué estás aquí? Vengo a ver a Amber ¿A Amber? Sí, le he pedido que sea la nueva musa del gimnasio ¿Ah, sí? Vamos a hacer una sesión de fotos y todo eso Así que vengo a traerle el contrato redactado por mi jefe para ver si está de acuerdo Oh, ok, genial Me sorprende verte colaborar con Amber Siento no ir muy a menudo al gimnasio Genial Ok, va todo bien Entonces, ¿vas a ser la nueva musa del gimnasio? Sí Dime, ¿tienes noticias de nada? Y volvemos a empezar Le haces esa pregunta a todo el mundo Me tranquiliza saber que no soy la bonica No, pero como buena me preguntaba solo si... No El idiota de mi hermano no me responde ni siquiera los mensajes en estos momentos Así que no sé nada de él Lo siento Pero puedo intentar pasarle el mensaje si quieres No, muy amable, está bien Bueno, vamos, si no vamos a acabar muy tarde Ok, te sigo Hasta luego, Elia Sabes que las puertas siempre están abiertas para ti, ¿verdad? Sí, gracias, Kim Ven mejor cuando yo esté allí Mejor que venir los sábados por la noche cuando es otro quien tiene las llaves Sí, ya sabes lo que quiere decir Es muy ofensivo saber que yo no soy tu coach preferido Uy A lo mejor las cámaras captaron el morreo Me he puesto roja como un tomate Han salido mientras hablaban Hostia Jelín no está aquí Me he instalado en el escritorio para repasar Y sorprendentemente lo he conseguido ¡Olé! Concentrarme y escribir hace que no piense en Rosa, en Alex y otras cosas He ido a acostarme Jelín no ha vuelto esta noche Toda la semana ha continuado con este ritmo Ir a clase, concentrarme al máximo y volver a casa por la noche para repasar Y sigo sin noticias de nada Y hemos tenido que volver a tener un acercamiento para que lo pierda definitivamente Me siento tremendamente sola esta semana Sin noticias de nadie Esto afecta seriamente a mi estado de ánimo Menos mal que voy a clase con Chani Intenta por todos los medios que cambie de pensamientos Lo veo Chani es la mejor amiga que tiene su cred Es que es genial esa chiquita Bueno, es viernes Intentemos terminar lo más rápidamente posible con esta semana infinitamente larga Aunque no sé ni siquiera lo que voy a hacer durante el fin de Pero bueno, yo que sé, poco a poco Después de haber asistido a la clase de Patrimonio Cultural y a la clase de Historia Me he dirigido a la última clase del día Siempre en compañía de Chani Buenas tardes Hola, bienvenidas a todos Me he sentado al lado de Chani ¿Has traído tus notas? ¿Estás preparada? Me he resaltado No había visto que Melody estuviera sentada justo detrás de nosotras Sí, he pensado en todo Nos vamos a apañar muy bien, no te preocupes No me preocupa Hoy es vuestro turno de hacer una exposición sobre vuestro tema Espero que no me toque contestar a mí porque jaja Sé que seguramente habéis trabajado duro Pero voy a complicar el ejercicio ¿O no? ¿Más? En lugar de que se trate de una exposición interminable Voy a cronometraros A todo el púculo ¿Tenéis cinco minutos como máximo? Coño, eso se dice antes, eh Pero bueno Para promocionarnos la... Proporcionarnos la información más importante El objetivo... Bla, 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 bla... Sí, me la suda Melody me ha dado un golpecito en la mano Sé que podemos hacerlo Vamos a triunfar Sí, vamos a hacerlo genial Dijo nadie nunca Vamos a empezar por Chan y Yelin Una pareja muy interesante Estoy ansioso por ver lo que habéis preparado Ok El arte ivernosajón Hace referencia al arte insular Que surgió en Irlanda Sí, bla, 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 bla Ah, bla, eh, ok Puede decirse que se han preparado estupendamente la prueba Al cabo de cinco minutos El señor Levarde las ha interrumpido levantando la mano Bravo, bravo Creo que podemos aplaudir... Creo que podemos aplaudir todos Me habéis proporcionado la información más importante Mientras os turnabais para hablar Está claro que habéis trabajado codo con codo Venga, continuamos con una pareja que estoy segura que va a sorprendernos Melody y Elia Ok El aula magna es siempre más impresionante visto desde abajo Buah, a mí me daba una impresión hacer las exposiciones Con todo el mundo ahí mirando Así hacia arriba Ay, 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 qué agobio Madre mía Melody ha tomado la palabra en primer lugar El carácter predominante del arte escandinavo De la época vikingo Es de origen cultural y religioso O de origen puramente ornamental El arte vikingo surgió en las islas británicas e islandesas No me jodas Durante la época vikinga Esto es demasiado, creo Durante la época vikinga Que son los siglos VII y VIII Es muy poco Muy pocos siglos Yo diría Esta Pero no estoy segura Es que espero que Madre mía Se han clasificado varios estilos a lo largo de los años El Broha, el Mamen, el Urnes Que yo solo tengo ni idea Otros más conocidos como Los estilos Dingwan, Elinor y Fergus Los estilos Odin, Frigg y Thor Esos son dioses, así que no creo Así que es Dingwall, Einor y Fergus O Rosenberg, Bor y Jelin Yo que sé Por decirlo rápido, este Espero no decirlo mal Hemos llegado a los 5 minutos Quedándonos calladas de vez en cuando Pero aún así hemos conseguido Ofrecer la información más importante No está mal Pero veo que os falta dinamismo en la pareja A lo largo de nuestra vida No siempre tenemos la oportunidad de elegir a nuestro compañero de trabajo Hay que aprender a adaptarse, señoritas Ok El resto de los alumnos ha sucedido tras nuestro turno No éramos ni de lejos las peores Pues mira, maravilloso Y Stephanie Hemos terminado por hoy No hay nada de tarea para el próximo día Empezaremos un tema nuevo Se han escuchado exclamaciones de alegría Chani me ha hecho una señal para que la siguiera hacia afuera Bueno, por fin Fin de semana ¿Estás preparada? Eh... ¿Preparada para qué? Ve a tu habitación y vuelves con un conjunto adecuado En 10 minutos como máximo ¿Un conjunto adecuado para qué, exactamente? Hablas muy poco Siempre estás hipercentrada en las clases Y te pasas las noches repasando Bueno, eso está bien, ¿no? No veo la relación con el conjunto adecuado Sí, pero no soporto ver esa carita pálida durante todo el día Tú que normalmente eres unas maracas Una gótica a la que le parezco demasiado pálida Apaga y vámonos Exactamente Venga, picarona Vete a vestir y vuelve Inténtalo al menos ¡Ay! Solo vamos a relajarnos Hablar Salir Ver la civilización No puede venirnos mal Creía que no te apasionaban las heridas por la ciudad Sí, pero me gusta mucho menos verte afligida Oh, Chani Deja de decir Oh, Chani Y vete a vestirte Bueno, vale, vale Pero aún no me has dicho a dónde vamos Haces demasiadas preguntas Nunca se sabe contigo Tengo que ponerme algo para ir a bailar Vamos a practicar explotación urbana Exploración urbana, perdón Uy, lo otro es un poco raro Recoger plantas para rituales satánicos Plantas para rituales satánicos Esta novata ¿Cómo? Un conjunto de noche de lo más clásico te vendrá de perlas Pues ok Se ha escuchado ahí a mi señor marido gritando No sé qué le pasa Pero el micro lo ha captado Vale, el de Nathaniel es la camisa de cuadros Así que, pa'lante Este A ver, yo que sé Es un poco pocho el outfit Pero bueno Voy a quitar las cosas que llevo puestas Ok, no está mal He apagado la luz después de salir Quizá Chani tenga razón Y ahora cambiar de aires Seguro que sí Guau, has hecho un sprint Gracias Chani ¿Y tú no te cambias? Oh, ya sabes Mi armario está plagado de ropa repetida Estoy bien con esto La excusa para decir que no se cambian de ropa los personajes Ok Es la primera vez que alguien me llama Cha Es verdad, le he dicho Cha Ah, lo siento Me ha salido así ¡Me encanta! Bueno, ¿a dónde vamos entonces? Cha No me gusta Improvisemos A mí Cha no me gusta Me parece que yo da feo Estoy soñando Vamos Al Snake Room ¿Qué quieres? Es el que está más cerca a pie Y podemos entrar con facilidad Venga, no pongas esa cara Va a estar súper guay Me ha cogido por la mano en dirección al lugar Hay algo de gente delante de la entrada Aunque todavía es temprano Qué raro No conozco ningún rostro de la facultad La idea de que me pueda cruzar con Nat se me ha venido a la cabeza Mi respiración se ha acelerado ligeramente mientras nos acercábamos al establecimiento Sí, yo tampoco reconozco a nadie Mejor, esto hará que cambiemos de aires Al acercarnos más nos hemos dado cuenta de que había un portero delante de la entrada Cosa que no es habitual ¡Fiesta privada! Vaya, tengo la sensación de que es una velada privada Vamos a intentarlo y vemos Bueno, da igual No Vamos a intentarlo Sí, de todas formas no vamos a irnos sin antes intentarlo Es una regla en mi casa Chani me ha cogido por la muñeca y ha tirado de mí hacia la fira que esperaba para entrar Nos hemos puesto a la cola Parece que hay una lista y todo el mundo da su nombre Chani Va a estar complicado Veremos a ver Presiento que no vamos a ver nada de nada ¿Su nombre? Chani y Elia No me esperaba que hubiera tanta gente Chani ha posado su mirada sobre la chapa que tenía el portero en el pecho Y usted, su nombre es Silvi Qué bonito Es Silv, no Silvi Ah, perdón Sabe que es un derivado de la palabra silva que significa bosque Es súper original No está la lista Bueno, Chani, vámonos Ah, es porque le has dado nuestros apodos, Chani Perdón, pero debemos estar inscritas con el nombre de Mari y Pauline Venga, está bien Genial, gracias No, está bien, alejaos de aquí Joder, lo he intentado No estáis en la lista, no intentéis liarme La vieja táctica del nombre falso Castiel Si te gusta tanto, haré que entréis Están conmigo, todo controlado ¿Ah, sí? El enorme portero que nos bloqueaba el paso se ha apartado inmediatamente para dejarnos entrar Venga, perro, vete por allí Gracias, Castiel, qué amable No podré estar con vosotros No podré estar con vosotras Tengo que ver a mucha gente durante la noche Pero bueno No te preocupes, gracias de nuevo Chani se ha sentado en la mesa Castiel se ha dirigido hacia un grupo de personas que estaban cerca de la barra Es realmente simpático el tal Castiel, ¿verdad? Sí, bueno, no siempre es tan agradable En cualquier caso, sin él no hubiéramos franqueado la puerta de entrada Sí Bingo, he conseguido sacarte de casa No puedo creerlo Creía que ibas a negarte con esa cara de deprimida que tienes todo el rato Eh, mi cara de deprimida no te lo agradece Tengo que rescatarte ¿Para qué sirvo entonces? Sí, ha sido una semana complicada Pero gracias Gracias por ser esa amiga que insiste para que cambie de aires Voy a ser esa amiga que insiste para que nos bebamos un mojito Sin alcohol para mí No tengo ganas de desfasar esta noche Beber una copa no es necesariamente desfasar Pero como quieras En el momento en el que Chani se ha levantado para buscar las bebidas Un señor de cierta edad ha cogido el micrófono Para agradecerle a todo el mundo el haber venido También ha anunciado la difusión del nuevo videoclip del grupo Crowstorm Castiel y su grupo han aplaudido durante un buen rato ¡Olé! ¿Han sacado un videoclip? Aparentemente Hostia, el corriente Eh, han apagado las luces del bar y se ha empezado a reproducir el videoclip en un proyector La primera persona que se ve en el videoclip es Castiel Está al volante de un coche negro mate y conduce por un bosque con aires de loco La reconozco sin reconocerlo Apenas está maquillado, pero... Sale del coche completamente vestido de negro Con unos pantalones de talle bajo y una camiseta de tirantes negra En plan, todo hot Al hacer el movimiento cerrar la puerta del coche Se ve el hueso de su cadera Tengo que reconocer que es tan carismático y sexy Su crete no te pocas cochina Su voz se alza en la potente música Y es dulce al mismo tiempo En el videoclip Se le ve entrar en un inmenso castillo Y subir los escalones de cuatro en cuatro Antes de reunirse con una joven en una habitación Estaba vestida únicamente con un camisón azul marino Transparente ¡Uy, qué cochina! Pasa su brazo alrededor de su cintura Besa su cuello con fuerza Y ella cae rendida totalmente en sus brazos Solo se distinguen planos cerrados de algunas partes del cuerpo De ambos actores que se entrelazaban e incluso Ni siquiera me atrevo a lanzar una vida de Castiel ¡Uy, qué cochino el videoclip! Por suerte, él se ha alejado El videoclip termina con ella Completamente desnuda ante él Con los ojos vendados Ella sostiene un frasco de veneno entre sus dientes Y simula besarlo para verterlo en su boca Castiel la rechaza Ella se levanta Y huye corriendo Dejándolo amordazado solo en una habitación No se ve el resto de músicos en el videoclip Solo a él La realización es increíble Parece un cortometraje Las luces se han encendido Y todo el mundo aplaudido con entusiasmo He reconocido a la actriz del videoclip Le da las gracias a todo el mundo Y he ido a buscar a Castiel Entre la multitud para ponerse bajo los focos De la barra con ella Ambos han sido aclamados por la multitud Y la joven actriz le ha dado un beso a Castiel en la mejilla Vaya, es realmente guapa Y el videoclip es genial Acabo de verlo en Youtube Y ya tiene 5 millones de reproducciones Es alucinante Se va a convertir en un grupo de éxito interplanetario ¿Tú crees? En cualquier caso, salen genial Hemos tenido una suerte increíble De haber podido entrar en la fiesta Ah, sí La calle está repleta de groupies Mira Hemos observado a través de la puerta Que se abría y se cerraba Delante del snake room se concentraban fotógrafos Y al menos unas 50 personas se empujaban a gritos El portero las había colocado tras una barrera ¡Qué locura! ¿No sabías que tenían tanto éxito? No, la verdad es que no Se me hace extraño Conozco a Castiel desde hace poco ¿Desde hace poco? No, no, no Lo conozco desde el ISTI No me había dado cuenta Chan y yo hemos bebido Mientras... No, hemos bebido nuestras copas Mientras hablábamos del clip De vez en cuando lanzaba miradas hacia Castiel Siempre está hablando con alguien nuevo El director de fotografía Ha venido a sentarse en nuestra mesa En un momento de la noche Y le ha propuesto a Chan y participar En un futuro videoclip Es que ya tiene sido un rollo muy gótico Tenía más pinta de una táctica de ligue Que de una propuesta real Y Chan y lo ha calado de inmediato Nos hemos reído bastante Estupendo Tengo un radar para los pirados Que utilizan su currículum Para liar conmigo Tienes un radar, sí A mí nunca me han rondado Puede ser porque Castiel Haya dicho que no lo hagan ¿Cómo? He escupido la mitad de mi copa Al ver la cara pícara de Chani ¿Qué has oído por ahí? En primer lugar Te ha ayudado a entrar Nos ha ayudado a entrar Sí, pero porque te conoce Si hubiera venido sola No hubiera tenido ninguna posibilidad En segundo lugar No ha dejado de lanzar miraditas Hacia nosotras Desde el principio de la noche Parece que se aburre como una ostra Y que se muere de ganas De venir a hablar contigo Son ideas tuyas Si al menos fuera cierto ¿Qué? ¿Tú crees? Son ideas tuyas Ah, ¿en serio? Sí, lo pienso Castiel es el chico menos accesible Sí, lo pienso Castiel es el chico menos accesible del mundo Voy a venir a hablar contigo Dentro de unos segundos He lanzado una mirada a Castiel Está en la barra Con los brazos cruzados En primera conversación con un tipo Francamente Chani desvaría He mirado a la hora en mi teléfono Son las dos de la mañana Venga, vamos Volvamos No, me vuelvo yo ¿Qué dices? Vuelvo contigo No, que pases una feliz noche ¿Eh? Yo estoy casada Lo siento Aunque no pare de rechazarme Yo voy ahí Porque el que me gusta es Nathaniel Eh, ¿qué tal? ¿Os estáis aburriendo mucho? A ver Que a lo mejor Chani se está montando películas Y me está rayando a mí la cabeza Puede ser Porque podemos ser amigos Y ya está Me he quedado helada a mi sitio Yo me vuelvo a casa Pero él ya tenía ganas de quedarse No, estaba a punto de... ¡Hasta luego! Pero ya Castiel se ha sentado en el lugar de Chani ¿Tengo bien? ¡Ay! 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 ¡Ay!